Bienvenidos sean todos una vez más a este canal. En este video veremos claves para elevar tus niveles de serotonina en el desayuno. Empieza del mejor modo. ¡Y comenzamos! La serotonina es una sustancia química que actúa como neurotransmisor y que tiene como excepcional función mejorar nuestro ánimo, proporcionarnos motivación y combatir los estados depresivos. Y los alimentos que debes incluir en tu desayuno para aumentar la producción de serotonina son el té verde. El consumo matinal de té verde nos puede ayudar a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Uno de sus principales componentes, la L-teadnina, es un poderoso aminoácido que favorece la producción de este neurotransmisor. Incluyelo en tu desayuno sin añadir azúcar, mejor con miel o solo con unas gotitas de jugo de limón. La avena. Entre todos ellos, la avena es la más recomendable. Regula la producción de insulina y nos ayuda a producir triptófano, el cual genera diversos procesos bioquímicos que acaban liberando serotonina en nuestro cerebro. Empieza el día con un buen tazón de avena combinado con agua con alguna pieza de fruta. El noni. ¿Has probado ya esta fruta fabulosa? El noni tiene un sabor dulce, una textura carnosa y además contiene 5-Hidroxitriptófano, un precursor natural de la serotonina. A su vez, nos ayuda a aumentar las defensas y a combatir los efectos asociados al estrés o el insomnio. El plátano. La serotonina es un químico que no solo se encuentra en el cerebro, también se sintetiza en nuestros intestinos y es resultado de múltiples procesos asociados a la digestión. Dormir bien, hacer deporte y comer de forma saludable son tres claves para mejorar nuestro estado de ánimo. A su vez, la mejor fruta que puedes comer cada día para sentirte mejor es el plátano. Lo que consiguen los plátanos no es elaborar de forma directa nuestros niveles de serotonina, lo que hacen es aumentar nuestras dosis de vitamina B para que ésta pueda sintetizarse. Los huevos. Los huevos son muy ricos en triptófano, en especial su yema, y por consiguiente favorecen la producción de serotonina en nuestro organismo. Pistachos, nueces, anacardos y almendras. Los frutos secos son los auténticos reyes de un buen desayuno. Consúmelos con moderación pero de modo regular. Las nueces son fabulosas para el corazón. Los pistachos para los huesos y los anacardos una fuente excepcional de magnesio y vitamina E. El yogur blanco. Si no eres intolerante a la lactosa, toma 3 a 4 veces por semana. Combínalo con un poco de miel y unos frutos secos y cuida de tu salud y bienestar. El yogur blanco elevará tus defensas y te permitirá además aumentar tu dosis de serotonina. Si no te es muy digestivo, puedes sustituirlo por el kefir. Y es así como llegamos al final del video de esta semana. Si esto ha sido de tu agrado, dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima.